Hola que tal a todos amigos del canal Only Boxing, recuerdan a este peleador africano Joshua Clotin que peleó con Manny Pacquiao hace ya algunos años y muchos recuerdan esa pelea porque pues no tiró nada de golpes, se quedó ahí amarrado ya saben esa defensa por la que fue criticado y lo más raro es que cuando soltaba golpes hacía sembrar el rostro de Manny Pacquiao y el cuerpo y bueno pues ahora ha salido una nota en la que él ha confesado que pues realmente él solo echó a perder la pelea ya que su manejador en aquel momento llamado Vinny Scolpino le propuso la pelea y aceptó pero lo que quería Joshua Clotin era una buena bolsa, una buena tajada, es decir que le pagaran arriba de 2 millones de dólares a la que él solo le ofreció 1 y negociando dijo que podría darle 350 mil más en lo que quedara 1.3 pero los pagos correspondientes no se hicieron así que Joshua Clotin no quedó contento con esa pelea y ya vimos el resultado, vimos lo que sucedió, que no tiró golpes, se quedó amarrado y él mismo acepta que echó a perder la pelea este peleador que tuvo buenas batallas en contra de Zap Yuda quien era un gran representante del boxeo en aquel entonces en los pesos welter así como Miguel Ángel Cotto le ganó a Zap Yuda y contra el puertorriqueño pues tuvo una decisión dividida Joshua Clotin también hizo mencionar que ya había aceptado un millón de dólares de pago en sus propias palabras dice yo vine y negocié para que fueran 350 mil más era una pelea en la que supuestamente debía de recibir 2 millones más el pago por evento fueron solo 100 dólares por cada compra solo se negoció 3 dólares a los 100 que ya se habían estipulado podría cobrar mi parte si había 300 mil casas de compras todavía fui a pedirle que redujera su parte del 25 para que yo ganara al menos el 8% pero le dijo absolutamente que no así que se ha sabido pero pues las personas, la gente todavía lo niega que hay manipulación en los resultados, boxeadores que se dejan ganar pero eso se ha visto en muchísimo tiempo desde la mafia que operaba en los años 40, 50, 60 con Frankie Carbo y con otras asociaciones era sabido que así funcionaba pero muchos dicen que no así que lamentablemente para Joshua Clotin estuvo vetado muchos años peleó en el 2012 y 2013 solamente hizo sus 3 años de contrato que tenía con este señor y después regresó en el 2019 para hacer dos peleas allá en su país allá en Ghana pero lamentable lo que le sucedió a este peleador como le ha sucedido pues a muchos que no han podido pues tener buenos ingresos y dejar caer la pelea se nos hacía raro que no soltara los golpes contra Manny Pacquiao y bueno ahora ya sabemos el por qué bueno hasta aquí la nota amigos dejen su comentario al respecto qué opinan acerca de lo que vieron esa vez ese día y pues creo que ahora es creíble de el por qué Joshua Clotin no tiró golpes esa vez amigos los dejo, comenten, comparten este vídeo para llegar a más personas suscríbanse a los que no lo han hecho aún y nos vemos aquí próximamente en otro vídeo más hasta la próxima